¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo acá perdiendo el tiempo vos? Yo ya terminé de trabajar y no estoy perdiendo el tiempo, lo estoy invirtiendo en mí. ¿No te parece que es una manera de perder el tiempo? Mujer, ¿por qué no la dejas un poco tranquila? ¿No ves que está en su horario de esparcimiento? ¿Qué esparcimiento ni qué esparcimiento? Con tanto mocoso que adentro yo corro todo el día. Entro acá que veo. Dos haráganes, meta a charlar, mientras yo corro de acá para allá controlando que los monstruos no hagan ninguna macana. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Mejor voy a controlar a los niños. Vente, vente, vente. Vamos, vamos, amántate. Y cada uno hace lo tuyo y entonces nadie se enoja. Eso, todo lo tuyo, todo lo nuestro. Esta mujer, cada vez que abre la boca, me amarga el día. Así como yo. Ignorala. Hola, Clarita. ¿Cómo te vas? Ah, ¿qué haces? Estaba tan distraída pintándome las uñas que ni te voy a entrar. Esmalte de uñas. Estás adornando las uñas con un barniz vitrio. ¿Para qué? ¿Dónde vas? Voy a pasear, voy a escuchar música a un papo. ¿Puedo? ¿Qué cosa? Ayudarte a pintarte las uñas. Hombre, Guille, pero eso es una tarea para mujeres, no para hombres. Pero los hombres también pintan. Sí, pintan, pero no se pintan. Y, pero yo no me quiero pintar a mí. La quiero pintar a ella. Bueno, está bien. Pero la más chiquita, porque las demás están todas pintadas y secas. Dale, a ver. Ay, perdóname, perdóname, soy un bruto. No tengo... Me ha dado todo mal, perdóname. Sos un bruto, no digas eso. No, Guille, no te preocupes, tampoco yo lo hubiera hecho bien. Para estas cosas las mujeres tienen experiencia, en cambio nosotros no. Los hombres ya se sabe. No te preocupes, no es nada. Ahora voy a mi cuarto y lo arreglo con un poquito de quitas mate y algo. En serio, no es nada. Bueno, vamos. ¿Vos pensás salir así disfrazado? Sí, es horrible, ¿no? Me lo dio Georgina. ¿Qué le hiciste para que te regalara eso? Ya se, le pegaste. No, me va a pegar ella si no me lo había puesto. Bueno, por lo menos ponete algo más lindo, Adel, Rega. Dame la campera del Pituco. Por lo menos eso más lindo y me tapa. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Queda mejor? No, no. ¿Qué haces? Sacate ya mismo a mi campera. ¿Cómo tu campera? ¿Vos no me la habías regalado? ¿Qué? ¿Te volviste loco? Yo te la presté un día para que salieras con Tamara. Pero de ahí a que te la regale hay una gran diferencia. Dale, Pituco, no seas miserable. Regalásela o por lo menos préstásela. Es para tapar esa porquería que le regaló la novia. Perdóná, pero Georgina no es mi novia. Ella no piensa lo mismo. Y a mí que miércoles me importa lo que piensa ella. Y si no te importa, ¿por qué no te sacás esa ridiculeza? A ver. Porque es un cobarde. Que no se anima a hablar con ella y decirle la verdad. Pero menado, que venía a hablar de mina vos acá, pescado congelado. Ya vos no te miras ni la maestra. Pero salí de acá, ni. ¡Támátela! ¡Mariquitas! Pero quería hablarte de un tema muy importante. ¿Te escucho? Una chica de la parroquia tuvo un accidente de auto. Nada grave, se rompió una pierna y tiene que estar un mes haciendo reposo. No me digas que la querés traer a vivir acá. Bueno, yo no tengo problema, pero viste como es Carmen. No, no, no. Ella, gracias a Dios, tiene familia. ¿Entonces? Bueno, yo fui a visitarla y en la casa había una maestra particular que el colegio le había puesto a disposición. Eso se llama maestras de escuela domiciliaria. ¿Cómo es eso? Bueno, son maestros que el Estado pone a disposición de las escuelas públicas. Entonces, cuando un chico tiene, por alguna razón, un accidente, caso esta nena, o por enfermedad no pueden ir al colegio, bueno, reciben educación gratuita en su casa. Pero ese no es nuestro caso. Los chicos no van a la escuela porque están re atrasados. En años no recibieron ninguna educación. Bueno, no. O sea, este sistema de escuelas domiciliarias también contemplan casos como estos. Pero no entiendo cuál es la diferencia entre que se las dé una maestra o vos, que vos te querés desvincular del hogar. No. No, Belén, no. Todo lo contrario. Yo estuve haciendo averiguaciones y me propuse como voluntario dentro de este sistema de educación domiciliaria. Así que yo les voy a seguir dando clase a los chicos. Pero sí hay una diferencia. El Ministerio de Educación me va a dar a mí los programas que estos chicos van a tener que rendir. ¿Entendés? De alguna forma van a estar como institucionalizados. ¿Entendés? A ver. Como están ahora, para el Ministerio de Educación los chicos es como si no hubiesen estudiado nada. En cambio, con un maestro domiciliario, sí. ¿Entendés? Yo voy a seguir dándoles clases, les voy a tomar lecciones, exámenes, todo. Pero con un programa aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces, dentro de unos años, si tienen un buen programa, bueno, ellos van a poder entrar a un año que les corresponda según la edad que tienen. ¿Todo eso es gratuito? Sí, Belén. Vos no te preocupes que no vas a tener que pagar nada. Roña, te gané de vuelta. Me debes cinco mangos más. Uy, ya te debo como tres palos con esto. Voy a tener que laburar toda mi vida para pagártelo. Encima de este se cuenta de tres en tres. ¿Cómo no te va a ganar? ¿Y eso, DJ? No me digas que ahora pateás para el otro lado. Uy, alejémonos, a ver si es contagioso. No, Bobo, eso se trae de nacimiento. Pero esto no es mío, es de Clarita. Se lo olvidó en la cocina y yo se lo estoy guardando. Cuando la vea se lo devuelvo. ¿No me lo podrías prestar un cachito? Ay, ¿para qué? ¿Se lo vas a regalar a Tamarito? No, a la Georgina. Por orden estricta de ella, todo lo que es de él, es de ella. Incluyendo a él. Sí, ustedes ríanse nomás. Pero no saben lo que se me acaba de ocurrir. Mira, ahí, guay. ¿Lista? No me gusta, sos una diosa. Divértense. Chao, chao, chao. Pórtense bien, pero no demasiado porque es aburrido, ¿eh? Está bien así. Sí, a ti más, Clary, que se me hace hace tarde, por favor. Sí, ya vamos. Chao. Bye. ¿Hablaste con Sebastián? Sí, me contó lo del nuevo plan de estudio para los chicos. A mí también. Me parece buenísimo que les comiencen a tomar notas. Eso los va a disciplinar. ¿Hola? Sí, habla Belén. Ah, hola, ¿cómo le va? Sí, sí, cómo no. Bueno, hasta mañana. Chao. ¿Qué pasó, Belén? ¿Quién era? Mañana Emilia va a tener una gran sorpresa. Hasta donde se pueda Y más lejos también Hasta donde mis ojos Ya no puedan ver Y hasta la locura De no saber quién soy No hay nada que me importe Más allá de tu amor Hasta donde recuerde Lo que contigo fui Hasta donde me alcance Para escucharte, amor Y hasta que en el mundo No brille más el sol No hay nada que me importe Más allá de tu amor Tan lejos, corazón Tan lejos El cielo se nos fue De golpe De golpe Tu estrella se perdió El tiempo no esperó Tu amor no resistió Tu amor murió Tan lejos, corazón Tan lejos El cielo se nos fue De golpe Tu estrella se perdió Tu estrella se perdió El tiempo no esperó Tu amor no resistió Tu amor murió Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Ni más te esperaré Hasta donde me sienta Lo suave de mi piel Cuando miro mis manos Recuerdo tu calor No hay nada que me importe Más allá de tu amor No hay nada que me importe I feel it In my fingers I feel it In my toes Love is all around me And so the feeling grows It's written on the wind That's everywhere I go So if you really love me Come on and let me run Desapareció el efecto Del hechizo Y ella Volvió a la vida Menuda fiesta Organizaron los enanitos Cuando Blancañeves Se casó con el príncipe La reina Tuvo que resignarse A no ser la más bella Del rey Pero rompió en mil pedazos El espejo mágico Para no oírselo repetir A todas horas No hay nada que me importe ¿Por qué la besas a ella? Ay, Maru, no seas tonta No soy tonta Pero le leas todo el cuento a ella Siempre la mirabas a sol Bueno, simplemente porque está al lado mío ¡No me importa! Maru, no seas así ¡Soy como quiero! Y la próxima vez que leas un cuento Me lo lees a mí, ¿eh? Me encantó que me hayas dedicado a este Me gustó La verdad es que yo con vos la paso muy bien Aunque a veces me hagas enojar Bueno, pero Las reconciliaciones son buenas también Supongo que sí Pero no te lo hacía, güero Ay, no, te marías un otro brazo Por favor, no, no soy buenito Ay, sos re dulce Me encanta como cantas Mirá Mientras cantabas se me puso una piel de vacina ¿Para me podés decir de dónde sacaste callos? Es una herencia de papá Clarín, Clarín, Clarín Ay, gracias De nada, suerte, ¿eh? Clarín Ay, chica, no es un divino Ay, estás barra, cabrón Gloria, fíjate si estás dormido Tronco, tronco Muchachos, ¿están listos? Listo y preparado Yo también Entonces, manos a la obra Vamos Operativo Santiago Mariquita ¿Listo? Inicimos fase uno Fase uno, lista Deportador, anulado Arma secreta Arma secreta, preparada Bueno, comencemos Fase dos Lo siento, pituco Pero la guerra Es un marido ¿Nari? Hola, Facundo ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Me viniste a visitar? Eh, vine a verte Porque estoy algo preocupada Bueno, pasa ¿Querés tomar algo? No Te escucho ¿Qué te pasa? Bueno, es que estoy algo nerviosa En estos últimos días Siento que por momentos Pierdo el control No sé, me sobresalto y reacciono mal No entiendo bien por qué me pasa esto ¿Tuviste mareos o algún otro síntoma que te llame la atención? No No, pero estoy distinta y me doy cuenta de eso No sé, por cualquier tontería Estallo y reacciono mal y pierdo el control Empiezo a los gritos Tengo miedo de volver a lo de antes Nosotros estábamos haciendo unos estudios, ¿no? Y los interrumpimos Eso no es bueno ¿Por qué no nos retomamos? Para tu tranquilidad, nada más Bueno, está bien, me parece bien Sí Desde la semana que viene empezás a venir a la clínica Si llega a haber algún problema, lo solucionamos ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!